Le quiero compartir detalles de una conferencia de prevención contra el cáncer de mama. Revisaron damas del voluntariado de la Secretaría de Salud del Estado. Esto fue en las instalaciones del desarrollo integral de la familia en esta frontera. Vamos a conocer un poco más sobre este programa. Vino el voluntariado de la Secretaría de Salud del Estado, el cual estoy muy contenta que le presten atención a Nogales. Aquí es bienvenido todo el que quiera venir. Sobre todo a dar pláticas y a prevenir a las personas de esta terrible enfermedad. Vino la señora Campillo, esposa del Director de Salud del Estado, Bernardo Campillo. Hemos tenido todo el mes pláticas. Es el mes para la prevención del cáncer, aunque el cáncer es de todos los meses. Es de todos los meses. Es una enfermedad que a tiempo se puede combatir. Yo lo tuve en nuestra casa, lo tuvimos en carne propia con mi mamá. Y mi mamá, gracias a Dios, después de su problema de cáncer, duró 30 años más. Yo a toda la gente le digo que los malos veamos algo raro, no nomás, y no nomás en los pechos. En cualquier parte, cualquier bolita hay que examinarse. Siendo quistecito hay que examinarse.